Audi Francisco Plasencia de 41 años, quien reside en el barrio Don Bosco, falleció a causa de asfixia mecánica según el médico legista actuante. Plasencia para acabar con su vida ató una sábana en un madero dentro de su habitación y luego se la amarró en el cuello. Según Narun, hermano del fallecido, este padecía de depresión y fue internado en un centro de recuperación, porque supuestamente desde hacía un tiempo consumía sustancias controladas. Había manifestado a sus familiares y amigos que se quitaría la vida. El cadáver fue llevado a la morgue del hospital público de la ciudad para los fines correspondientes. NTN, Robinson Polanco